¿Qué tal amigos? Hoy les traigo un nuevo juego, muy pero muy interesante. Hasta podría decir que sería un GOTY tranquilamente este juego, pero ya salió hace dos años. Aunque recibió una actualización hace muy poco. Se llama HACK el juego, tiene el típico formato de juegos indie, 2D. Se puede decir que es de acción y aventura, con una historia por supuesto. Eso sí, esta versión solamente te deja jugar el inicio, que básicamente sería un demo por así decirlo. Y tendrás que pagar para jugar la historia completa. Sinceramente jugué casi una hora y me pareció muy entretenido la verdad. En cuanto al gameplay, bueno, es bastante sencillo. Vas a ir consiguiendo más habilidades en cuanto a avances. Y obviamente profundizando muchísimo más en el lore del juego. Quizás eso sí, se te haga un poquito tedioso los controles. Hasta que te acostumbres, por supuesto. Ya saben que el link de descarga lo tienen en la descripción del video. El juego pesa un poquito más de 600 megas. Nada, prácticamente, ahora sí que sí, los dejo con el gameplay. Querido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 chicos. Eso fue hack. Espero traer una segunda parte. También dependiendo como le vaya al video. Sin duda les recomiendo mucho que lo prueben. Y poco más. Nos veremos en el próximo video. Chau. chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias!